Hoy en unos instantes en Noticiero Telemundo 52, buenos días. Ya está aquí el cónsul de México, David Figueroa, platica usted en vivo con él, consulte al cónsul. Y también sabe cómo tratar el problema de acné, le daremos todos los detalles. Hoy a las 6 a.m. por su noticiero Telemundo 52, buenos días.